Hoy se celebra el Día Mundial del Corazón, una fecha creada para prevenir enfermedades cardiovasculares. Aquí estamos en la sala de hemodinamia del Instituto Cardiovascular del César. Es donde realizamos los cateterismos cardíacos. El Día Mundial del Corazón se celebra cada año el 29 de septiembre y se hace desde que en el año 2000 la Federación Mundial del Corazón, con el apoyo de la Organización Mundial de la Salud, designara este día con el objetivo de concientizar sobre las enfermedades cardiovasculares, su prevención, control y tratamiento. El Día Mundial del Corazón se ha dado porque la enfermedad cardiovascular es la enfermedad que más mata gente en el mundo, es la enfermedad más peligrosa del mundo y en todos nuestros pacientes que hay que hacer cambios en los hábitos de vida, en los hábitos de alimentación, en los hábitos de actividad física. Hay que hacer cambios porque el corazón es un órgano vital para el ser humano. Las enfermedades cardiovasculares son la primera causa de muerte en el mundo. Los infartos de miocardio y los accidentes cerebrovasculares se cobran más de 17 millones de vidas al año. Se estima que la cifra ascenderá a 23 millones para el año 2030. La enfermedad cardiovascular hay que prevenirla desde temprana edad, desde los niños. A los niños tenemos que cambiarles los hábitos de alimentación. Las comidas rápidas no son nada saludables. Hay que enseñarles a alimentarse con comidas ricas en vegetales, en frutas, en verduras. El corazón es un músculo, es un músculo grande. Este músculo está rodeado por arterias. Las arterias son unos conductos como unas mangueritas que le llevan la sangre oxigenada al músculo del corazón. ¿Qué pasa? Que en personas que han sido fumadores, con consumo rico de grasa, hipertensos, diabéticos, o también por factores genéticos, pacientes que han tenido colesterol alto, pacientes que han sufrido otras enfermedades como la insuficiencia renal. En este tipo de pacientes, la grasa se pega en las paredes de las arterias. Hay un daño endotelial. Hay un daño a esas arterias. La grasa se pega en las paredes de las arterias. Y se forma lo que se llama como aterosclerosis. Entonces, aterosclerosis no es más que grasa que se pega dentro de esos conductos. En cualquier momento, esa grasa que es silenciosa, que se está pegando ahí, por cualquier noxa, se rompe espontáneamente y se forma un coágulo alrededor de esa grasa. Y ese coágulo, ese trombo, termina taponando, obstruyendo 100% la arteria. Cuando hay una obstrucción de una arteria coronaria, la que le llevan la sangre oxigenada al músculo de su corazón, ahí es cuando suceden los infartos. La especialista habló además de las consecuencias de ingerir medicamentos para la disfunción eréctil. ¿Qué pasa? Que en los pacientes que son hipertensos, que toman medicamentos para la hipertensión arterial, al tomarse el sildenafilo, se les va a bajar más la presión arterial, se van a vasodilatar más todo el organismo, y pueden tener un colapso, pueden tener un síncope, un desmayo o una muerte súbita por este medicamento. También se pueden producir arritmias cardíacas, se pueden producir arritmias cardíacas y desencadenar eventos fatales. Entonces, no es que sea un medicamento peligroso. ¿Por qué? Porque de hecho el sildenafilo nosotros lo usamos en medicina para tratar la hipertensión de la arteria pulmonar y es un excelente medicamento. No es un medicamento peligroso. Es un medicamento que debe ser controlado. La vemos vestida hoy de rojo. ¿De pronto está haciéndole homenaje a ese órgano vital que es el corazón que siempre lo dibujamos de color rojo, doctora? Hoy le hacemos un homenaje a las mujeres. ¿Por qué? Porque vamos de rojo por las mujeres. Resulta que la enfermedad coronaria antes era muy poca en las mujeres. Se presentaba con mayor frecuencia en el sexo masculino. Pero de unos años para acá se ha encontrado que la enfermedad cardiovascular en la mujer se ha incrementado de una forma exponencial. ¿Por qué? Porque la mujer se quedó en su casa comiendo rico en grasa, sin realizar ejercicios físicos, pendientes de toda la familia y otras trabajando con mucho estrés. Entonces ya estamos igualados en el trabajo, en muchas cosas con el género masculino. Entonces ha aumentado la enfermedad cardiovascular en la mujer. Somos diferentes. Después de la menopausia, las hormonas que nos protegen empiezan a disminuir y esa disminución de las hormonas genera hipertensión arterial, mayor dislipidemia, es decir, colesterol alto, triglicéridos altos. Entonces, mujeres, a cuidarnos, a seguir cuidándonos, toma tu tratamiento de la presión, haz ejercicio, cambia el estilo de vida y alimenta tu cuerpo y a toda tu familia con alimentación balanceada. En el Instituto Cardiovascular del CESAR, estamos preocupados por tu salud y el bienestar de los tuyos. Contamos con los equipos más modernos en tecnología de punta que nos permiten brindar una atención médica con calidad para la prevención, diagnóstico, tratamiento oportuno y rehabilitación de enfermedades cardiovasculares. El Instituto Cardiovascular del CESAR cuenta con un nuevo concepto multidisciplinario que consta de consulta médica especializada, cardiología adulto, cardiología pediátrica, cirugía cardiovascular, cirugía vascular, electrofisiología, neurología, ortopedia, anestesiología, urología, cirugía general, cirugía plástica, infectología, UCI hospitalización, unidad de cuidados intensivos, urgencias, atención 24 horas. Instituto Cardiovascular del CESAR por el corazón del valle.